No sé qué hacer falta para que te vivieras Aunque lo he intentado que hoy hay marías Pero no quiero nada de tu vida, mi miro de chazo Que mi ha sido tu vida, miro de chazo Y otra vez que yo leo en un amor, soy un gran abrazo Y otra vez que yo leo en un amor, soy un gran abrazo Y otra vez que yo leo en un amor, soy un gran abrazo Y todos los acercamos, y todas los deseos Pero que nos abri a la piel, los cabritos Y otra vez que yo leo en un amor, soy un gran abrazo Y otra vez que yo leo en un amor, soy un gran abrazo Y otra vez que yo leo en un amor Y otra vez que yo leo en un amor, soy un gran amor Y otra vez que yo leo en un amor ¡Para la boca! ¡Susupendo mi aburrido! ¡Es que no pese de miedo de beber! ¡Que no se ha querido! ¡Que no te estoy sin ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!